Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos videos, ustedes pueden oír todos los cuentos que iba grabando a lo largo de estas dos temporadas en mi podcast El Cuarto de Atrás, en Spikr o en Spotify. O si quieren ver todo mi contenido, pueden suscribirse de manera gratuita en mi canal de YouTube El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil. No olviden también que en El Cuarto de Atrás, cada semana, invitamos a un escritor y leemos dos cuentos distintos, uno en el podcast, otro en el video, para que así podamos conocer de una manera mejor los cuentos o la obra del escritor invitado. Esta semana invitamos a Julio Garmendía. Julio Garmendía es un escritor venezolano que también fue periodista y diplomático que nació en 1898. Formó parte de la Generación del 28, que fue un movimiento de estudiantes que se destacaron y que se movilizaron en el carnaval caraqueño de ese año y que constituyó todo un movimiento estudiantil, cultural, intelectual que iba direccionado a demostrar un poco el malestar de los jóvenes en relación con el gobierno vigente. Ellos se les atribuye a la Generación del 28 la introducción del realismo fantástico a la ficción hispanoamericana. Julio Garmendía, en particular, es uno de los más grandes cuentistas venezolanos y cultivó el cuento fantástico. Murió en 1977. El cuento que hoy les traigo se llama El Pequeño Nazareno y forma parte de este pequeño libro, pero además muy hermoso, que se llama La Hoja que no había caído en su otoño. Y dice así. El Pequeño Nazareno El miércoles santo, el pequeño nazareno de túnica morada y grueso cordón blanco, a nudos, bien ceñido alrededor de la cintura, sube, o debería subir, entre papá y mamá por la calle que conduce a la iglesia del nazareno. Pero no está dando pruebas en absoluto de aquella nazarena paciencia y resignación correspondientes al personaje y a la indumentaria que le han sido asignados. Todo lo contrario, demuestra un verdadero humor de perros, un humor como pocas veces se habrá visto en un nazareno en un miércoles santo. Rezonga y lloriquea, y en vez de seguir a papá y a mamá dócilmente, se hace jalar, y otras veces empujar por uno de ellos dos. Intentan ambos converserlo, le ruegan, lo halagan, le prometen recompensas para luego, para un poco más tarde, cuando ya la visita del templo haya sido hecha, la devoción cumplida y la promesa pagada, de acuerdo con los términos del devoto convenio celebrado, entre ellos y el nazareno de los milagros. El pequeño nazareno, no cabe duda, es duro y terco. Ningún ofrecimiento asemella de su actitud, que es de franco sabotaje. Nada ni nadie lo obliga a ir más ligero, ni a dejar una cara menos agria. Cuando un helado de guanábana le es gentilmente ofrecido, este último en patente contradicción con todas las tradiciones respecto al trato a acordarse a nazarenos, los cuales no incluyen en absoluto helados de guanábana, sino hielo ni sopos en perspectiva únicamente, cuando el helado pues le fue ofrecido, el pequeño nazareno lo arrojó al suelo, sin ceremonia ni compasión. Peor aún, sin apetito. Es entonces, en ese instante crucial, cuando papá le da la bofetada en la mejilla. Volviendo ahora, de repente, a la observancia de las viejas prácticas que repiten la manera de proceder con nazarenos y redentores. En atención a lo sucedido, a la corrección, hubiera podido creerse que el pequeño nazareno se hubiera finalmente resignado a representar bien su papel y a convertirse en viva imagen del gran nazareno a cuya iglesia era llevado por mamá y papá. Pero nada de eso. Se puso furioso aún más que antes. Se desencadenó, materialmente chillando y pataleando, y haciéndose llevar a rastras de ahí en adelante. Perdiendo el último resto de su santa calma y alzándose la túnica en plena calle concurrida, mamá le da unos cuantos cordonazos a posteriori, si puede decirse así, con el mismísimo cordón de color blanco y de gruesos nudos que le estrecha la cintura, la delgada cintura, al pequeño diablo indócio. El pequeño nazareno, pues, para ese instante, para esa estación, diremos, mística de su ruta, ha sido ya debidamente jalado, empujado, golpeado, abofeteado y azotado. Está además bañado en lágrimas. Y su larga túnica violeta de vistosos pliegues aparecía toda ella, también maculada, por salpicaduras, pero no de sangre, sí de guanábana, provenientes del helado que fue lanzado por él mismo contra el cemento de la cera, contribuyendo así a su propio castigo y sufrimiento. Sin nadie proponérselo, se daba entero cumplimiento a todo o a casi todo el ritual correspondiente a nazarenos, grandes o pequeños, forzosos o espontáneos, antiguos o modernos. El pequeño nazareno seguía gritando. Una nutrida concurrencia presenciaba el espectáculo. Si no fuera por la decadencia de la fe en los días que corren, de la fe en Dios y de la fe en el diablo, es casi seguro que lo hubieran acusado allí mismo de endemoniado agudo. Lo hubieran exorcizado o hasta lo hubiesen quemado, quién sabe. Todos los otros nazarenos que había por la calle lo contemplaban con ojos de asombro. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle like, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. ¡Gracias! ¡Gracias!